Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito, amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Y entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Entre lo escondido Se alargan Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Qué grande es mi razón De estar contigo Yo no tengo un buen trabajo Ni presumo ser un hombre Ni presumo ser un hombre Que sabe todo en el mundo Y he sentido que no encajo Entre gente que habla solo De tener y conquistar Pues hablando de conquistas Larga puedo hacer la lista De lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo Realizado veo mi anhelo En una bella mujer Una mujer como tú Que me da la vida entera De pedacitos de amor De una forma tan sincera Si no te tuviera Si no te tuviera a ti Probablemente anduviera Buscando a alguien Que me quiera como tú Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Que me da la vida entera Que me da la vida entera Buscando a alguien Que me quiera como tú Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Más le robaría mi vida Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Me he convertido en un octámbulo Me he convertido en un octámbulo por ti Con la única esperanza De encontrarte por ahí La adrenalina Me contamina Tienes un algo que me encanta Y me fascina Sí 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 Sediento de una noche Que te pueda robar Es algo entusiasmado Volteando a un lado Y al otro buscando Queriéndote encontrar Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De ser tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene Desesperado Cómo arrancar esta obsesión Te hace vibrar mi corazón De esta manera Que me tiene alborotado Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De ser tu cuerpo seductor De la ilusión Que me tiene Desesperado Desesperado Cómo arrancar esta obsesión Me hace vibrar mi corazón De esta manera Que me tiene alborotado ¡Gracias! ¡Gracias! Só安en så� efecto ¡Vamos! Que me vuelves loco ¡Vamos! ¡Vamos! No sé decir adiós a alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le harán toda esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Se niegan por completo en esta vida Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme a esto Tan bonito Pero no soy capaz Y de enfrentarte y decirte que yo No te necesito Tal vez estoy poniéndote las manos El arma con que puedes acabarme Pero si guarda el mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme a esto Tan bonito Tan bonito Tan bonito Pero no soy capaz Tu amor o tu desprecio He de llevarme Tan bonito Tan bonito Tan bonito Teoria Tan bonito Ya pasaron tres semanas Ya pasaron tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vestieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te me fuiste Sé que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Que pasaron muchos años Esto es para ti Tan solo un orden de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte Lo que pueda decirte Madre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma Madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo Te amo mamá Te amo mamá Te amo mamá Amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Te amo más Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Amo, mamá Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Amo tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera costado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo de mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música Estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos La imagen La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Otro Otro Lo mismo Tizo 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 Una Unión Unión Juros Se veía venir, ya desde hace tiempo Que te ibas a ir, en cualquier momento Como puedes ver, no es una sorpresa Y es por ti mi bien, que siento tristeza Era tu actitud, vaga e indiferente Se podía decir, que eras otra gente Se veía venir, esta despedida Desde hoy mi amor, cada quien su vida Aquí está tu adiós, envuelto con llanto Llévate mi voz, llévate mi canto Ya lograste al fin, lo que más querías Si es para tu bien, o para tu mal, te lo merecías Aquí está tu adiós, envuelto con llanto Llévate mi voz, llévate mi canto Ya lograste al fin, lo que más querías Si es para tu bien, si es para tu bien, o para tu mal, te lo merecías Se veía venir, este adiós, y hoy ha llegado el día Rantos Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El signo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí se va nublando cada día más Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Este amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues voy adentro Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Yo no tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora el sol huye Y tú Ni te acuerdas de mí Y para qué llorar Si tú ya ni te acuerdas de mí Chiquitita Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Cuerpo y adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Yo no tengo que renunciar Ya tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora el sol huye Y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora el sol huye Y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Y tú Te acuerdas de mí Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy El lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba Se me volvió olvidar Que solo yo Te quise No encuentres nada extraño Te quise No encuentres nada Que solo yo Y nunca más Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame 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 Me llegaron las ganas de verte así de repente Y hoy no puedo apartarte por nada de mi alma y mi mente Yo no sé qué pasó que de pronto me dio por buscarte Y hasta una canción al oído me dio por cantarte Se escapó de mis labios tu nombre y con él un suspiro Y el deseo de tenerte aparece en cada respiro Quiero darle a tus ojos el cielo que nunca han mirado Con placeres del antojo que nadie jamás te haya dado Ay, qué ganas me dieron de verte De verte tu copa y echarme a tu suerte Quiero ser tu más grande pecado Tu mayor travesura y loco enamorado De robarte tres días completos me salieron ganas Y si el tiempo encogiera robarte toda la semana De quedarnos cansados de amarnos por las madrugadas De pagarnos lo que nos debemos Y quedarnos sin nada Ay, qué ganas me dieron de verte De verte tu copa y echarme a tu suerte Quiero ser tu más grande pecado Tu mayor travesura y loco enamorado Tu mayor travesura y loco enamorado De verte tu amor Y loco enamorado Música ¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? Música ¿Quién podrá sentir el frío que me carcome más adentro de la piel? Música Todo que aquel que es más perfecto que yo Música ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? Música Que es más morir Música Que estar ahora sin ti Música 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 Nunca fui inteligente para amarte nunca sube que había un después Música Quiero gritar Música 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 ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? Música 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 Que tú no estés Nunca fui inteligente para amarte Nunca supe que había un después Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Piénsalo bien Si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí Tu libertad Es lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor Que me esperas Que cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas Que me esperas Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor El dolor Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dime Si te quedo aquí O soy o fui ¿Qué me esperas Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor ¿Qué me esperas Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos El dolor De arrancarnos con ternura De arrancarnos con ternura Para que hablen de una vez Y dejé de murmurar ¿Qué tal si dentro de un mes ¿Qué tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar ¿Qué tal si dentro de un mes Los que no? Los que no han sabido dar ¿Qué tal si dentro de un mes Toda el alma Sin pensar Sin pensar En el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy Merecedor Que de lobo Que de lobo Que de lobo es el papel Merecedor Merecedor Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Merecedor 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 Que de lobo Que de tu inocente piel Yo no soy Merecedor Que de lobo Es el papel Que a mí me Queda mejor Vámonos A otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Música 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 Me han herido tanto Que ya ni me acuerdo Lo que es estar bien Música No sé si mi llanto Le hace bien a mi alma O es malo también Música 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 No sé si me queda Algo de vergüenza Algo de vergüenza O ya la perdí Música Pues sigo cayendo En esos errores Que ya cometí Música Siento que he caído En la misma trampa Por mi voluntad Música 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 Los otros caminos Ya desde hace tiempo Pude caminar Música Música Pero solo alguien Que ame como amo Me puede entender Música Y eso en este mundo Música Nunca vas a verlo Música Ninguna mujer Música Ninguna mujer Música Música Las que me llevaron Al cielo Y de allá Me dejaron caer Música Ninguna mujer Música Ninguna mujer Música Ninguna mujer Sabrá en este mundo Música Todo lo que un hombre Música Las llega a querer Música 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 Me han herido tanto Que ya el desencanto Es mi amigo fiel Música Sé que no se notan Porque mis heridas Van bajo mi piel Música Me olvidé de aquello Que fuera algún día Para mí el placer Música Y eso en este mundo Nunca va a entender Ninguna mujer Música Ninguna mujer Música Ninguna mujer Música 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 Las que me llevaron Al cielo Y de allá Me dejaron caer Música 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 Sabra en esta vida Todo amor que un hombre Música Las llega a querer Música 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 Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Después de hoy No más palabras Ni más citas A escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento No haces así Como el amor se interna entre Los sentimientos Todo está bien Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Me haya marchado En la distancia Para siempre lo quiero dar la diferencia es que he empezado por amarte no hay un culpable en este triángulo de amor mas es la vida un tomar de decisiones de mi alegría o mi tristeza tu sabrás por mis canciones el tiene todo nada mas le faltas tu mas en su vida tu seras la ultima parte yo sin nada todo te lo quiero dar la diferencia es que he empezado por amarte no hay un culpable en este triángulo de amor mas es la vida un tomar de decisiones de mi alegría o mi tristeza tu sabrás por mis canciones tu sabrás por amarte no hay un culpable en este triángulo de amor mas es la vida un tomar de decisiones de mi alegría o mi tristeza De mi llorona, llorona de azul celeste, ay de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, 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 no No, 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 no Y agradezco a Dios que en esos años casi nunca caí El amor me salva esta vez No, 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 no lo voy a dejar para después Debo reconocer que sin mi pasado esto también no podría suceder Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré tentando todo atrás Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras de una cuerga más Hoy bajo el sol pude encontrar los brazos Que al estrechar me dejaron sentir Que al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír ¡Gracias! ¡Gracias! Junto al corazón de la mujer que amo Caminaré tentando todo atrás Adiós amigos de aventura Hoy terminan mis locuras de una cuerga más Hoy bajo el sol pude encontrar los brazos Y al estrechar me dejaron sentir Y al abrazarme me abrazó la vida Y la voz de nuestras almas pude oír ¡Gracias! 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi Lo que en mi te gustó Inventame Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Como yo Construye con sus años Ni existir Ni existir Hazle sentir Lo que en mi Lo que en mi te gustó Pudimos Pudimos Ser Lo que en mi Gracias por ver el video. Con qué gusto venimos con gran devoción a decirte lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgencita, milagrosa, eres tú la estrella más hermosa de la creación. Virgen morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. Eres la tierra donde la fe sembramos y cosechamos siempre de tu bondad. A ti venimos madrecita con nuestros cuerpos más cansados que la última ocasión. Pero con un amor tan grande para ti que no nos cabe en el corazón. Porque eres consuelo divino, luz de todos tus caminos. Gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos. Virgencita, Virgencita dorada, Virgencita dorada, no me puedo ir. Virgencita dorada, por los que de justicia se mueren de ser. Virgen morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. Eres la tierra donde la fe sembramos y cosechamos siempre de tu bondad. No me puedo ir. create oitä, no me puedo ir. No me puedo ir. No me puedo irだから para ti Y ahora, quien completa mi vida, quien completa mi vida, Te has ido, no podré concluirla Te fuiste, y no pude mirarte Llevabas, la razón de tu parte No me puedo rendir, a la idea de perder Lo que has hecho en mí Porque sé que esta mal Volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Mas no puedo estar sufriendo No quiero que te quieran por mí No puedo quedarme así En medio de este incendio Yo no quiero lastimar el corazón Te quiero y vive conmigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo No me puedo rendir, a la idea de perder Lo que has hecho en mí Porque sé que jamás Volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Pero no puedo estar sufriendo No quiero que te quieran por mí No puedo quedarme así No puedo quedarme así En medio de este incendio Yo no quiero No quiero lastimar el corazón De quien hoy vive contigo De quien hoy vive contigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo Pero si equivocado he de vivir Se quebró la calma Y el silencio y el ruido se volvió Quedaron desnudos Nuestra imagen y nuestro dolor Se mezclaba el cielo Junto con la calle y el rencor Nos llenó de miedo ¿Dónde fue el amor? Dime si el dolor despierta el alma Dime si es capaz De despertar el corazón Ni todo el rencor Ni la venganza Nos va a poder calmar las ganas De ver de nuevo aquellas ganas Dime si el dolor abre una puerta Dime si es capaz Dime si es capaz De despertar el corazón Busca a tu Señor A quien tú quieras ¿Quién iba a pensar Que esa mañana era el último? Adiós Nadie va a cambiarnos Nadie nos va a hacer perder la fe Nadie va a callarnos Nuestra fuerza vuelve a renacer Hoy me siento libre Estamos unidos por amor Hoy todo ha cambiado Creo más en ti Dime si es capaz Dime si el amor Despierta el alma Dime si es capaz De despertar el corazón Ni todo el rencor Ni la venganza Nos va a poder calmar las ganas Se ver de nuevo aquellas ganas Dime si el amor Mire son酷 Ni todo el rencor Dime si es capaz De despertar el corazón Se ver de nuevo aquellas ganas Ni el corazón Ni la venganza Nadie nos va a poder calmar las ganas Dime si eres capaz de despertar el corazón Dime si eres capaz de despertar el corazón ¿Quién me va a pensar? Que esa mañana eres el último adiós Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches Señoritas y señores, esta noche estar aquí es mi pasión, qué alegría Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Tengo que cantar y tocar también La música es no solo está en mí, es lo que soy Cuando la vida me golpea, toco mi guitarra El resto del mundo obedece las reglas, pero yo obedezco a mi corazón Nunca has sentido que hay una canción en el aire y solamente toca para ti Cerca está el amor, ya se siente su encanto Nunca creí que algo así iba a llegar para mí No pierdas la fe, hermana Ay, pero padre, él nunca me escuchará Él escuchará, con música Una canción, una canción Llega hasta el corazón Nunca subestimes el poder de la música Pero mi padre nunca otorgará su permiso Yo no voy a pedir permiso Cuando llega tu momento no puedes dejar que se vaya Tienes que vivirlo Señor de la Cruz, ¿qué se requirió para que usted viviera su momento? Tuve que tener fe en mi sueño Nadie vendría a entregármelo Dependía de mí alcanzar ese sueño Capturarlo Y ver que se cumpliera Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Sé que tú me amaste Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sea que sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes A mí me encanta con placer, y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discute Se aleja el sol para becar y brillar la luna Ruego a la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para becar y brillar la luna Ruego a la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Si vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita Que por nada se me quita Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Solo en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme Como se ve que no sabes lo que es el amor Tan parece que ignorabas Que tiene dolor Que te hace perder la cabeza Y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así Nada es mejor Que amar Pero tú piensas distinto Tienes tu razón Tienes tu razón Aún de heridas está limpio Tu buen corazón No voy a hacer nada Ni tengo derecho No voy a gustar de tu equivocación No voy a gustar de tu equivocación Comprendo bien No pidas más Perdón Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Más no estarás aquel que sabrá hacerte bien Cuídate linda chiquita ¿Por dónde vas? Por dónde tú vas Piensa antes cuánto te quita Si todo lo das El mundo está lleno de historias Muy tristes por causa de la inmadurez No seas tú Solo una más Después Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Más no estarás aquel que sabrá hacerte bien Llénate de valor si alguien te habla de amor Piensa antes Más no estarás aquel que sabrá hacerte bien Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Gracias! 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 Así están las cosas Así está este mundo Qué cosas se ven hoy día Ya no existe aquel control que había El mundo con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo tanta violencia Y aquellos pobres por qué tanta indiferencia Qué tristes son las noticias Y qué pocas en los niños son las caricias Hay gente que ya no escucha Pues su prisa por pensar es mucha Es dura, la vida es cierto Pero sufren más algunos muertos Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Y así me quiero mirar ¿Qué pasa con nuestro mundo? Dinero, poder y vicio Han hecho del hombre el paraíso Al ritmo de lo prohibido Va muriendo el que se vio vencido Yo nado contra corriente Y aunque no soy de todos el más decente Trabajo con alma abierta Así tenga que tocar todas las puertas Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Me quiero mirar ¡Gracias! 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 Te debo tantas alegrías Quiero ser sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande como tú Alguien tan grande como tú Valtan esto que hiciste Valera más Las cosas buenas que me diste Y si ganaste o si perdiste Eso lo sabes, solo tú Ay amor, aunque estoy tan enamorado Y a mi amor, esto resulta demasiado Sabes bien, que ahí me tienes cuando quieres Pero también sin ti no mueres Tú eres principio y yo tu fin Ay amor Ay amor Me juro que no me arrepiento Aunque sé que solo fui tu pasatiempo Ya me voy La dignidad me está llamando No te diré cómo, ni cuándo Así como te conocí Llega mi vida y se abre una página de mi vida Una página nueva en la lucha incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad Y esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Creo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Y aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Amor en silencio Es ganar en la vida el amor con voluntad Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio 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 Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Don Diego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido En lo que más he querido Oh 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 Gracias por ver el video.